El desarrollo de nuevos medicamentos y la investigación de sus líneas productivas son algunas ideas que permiten resumir qué es la química farmacéutica. Este programa se encarga de la cadena logística de un medicamento que va desde la investigación, desarrollo, producción, control y aseguramiento de la calidad de productos farmacéuticos y afines. La química farmacéutica de la Universidad de Icesi es un programa único en el suroccidente colombiano que se enfoca principalmente en la investigación. El Valle del Cauca cuenta con una gran industria farmacéutica, hospitales y clínicas de alta complejidad que permiten que nuestros estudiantes y egresados realicen sus prácticas profesionales a un alto nivel. Un químico farmacéutico y sesista puede desempeñarse en el sector industrial realizando actividades en el campo del diseño, formulación, producción y control de calidad de productos farmacéuticos y cosméticos. Además, nos capacitamos en el campo asistencial donde aprendemos acerca del seguimiento a pacientes de hospitalización y ambulatorios. La Universidad de Icesi tiene convenios clave que fomentan el aprendizaje. Nosotros como estudiantes podemos desarrollar nuestro énfasis gracias al convenio con la Fundación Valle del Lili. Y como ven, contamos con laboratorios de última tecnología que permiten nuestras prácticas e investigaciones. Ya son más de 225 egresados y algunos han logrado ubicarse en empresas como Tecnoquímicas, Pfizer, Baxter, entre otros. Por otro lado, muchos de nuestros estudiantes se han ido a universidades en el exterior. Universidades como la de Purdue y Utah en Estados Unidos, Wolfsburg en Alemania y la Universidad de Barcelona, entre otros, a realizar sus estudios de posgrado, semestres de intercambio y pasantías de verano. Bueno, me encuentro con Mariana Sierra. Ella es estudiante de noveno semestre de química farmacéutica y nos va a contar un poquito más de esto. Hola, Mariana. Hola, Nicole. Me contaron que hace poquito estuviste en una experiencia internacional. ¿Cómo fue? Sí, estuve en Alemania un semestre. Fue una experiencia súper enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel académico, como poder sentir las diferencias de cómo se trabaja aquí y cómo se trabaja allá. Y participé de un proyecto en el que estaban trabajando con una bacteria que fue descubierta hace pocos años y la ponían en diferentes cultivos, en diferentes condiciones, para ver la bacteria, qué moléculas producía y si estas moléculas eran nuevas o no. Y si eran nuevas, poder mirar su actividad farmacológica. Entonces fue súper interesante. ¿Y por qué decidiste estudiar química farmacéutica acá en ICESI? En ese momento la universidad ICESI era pionera con este programa en el suroccidente colombiano, entonces pues me decidí por eso. Y también porque nuestra carrera tiene un campo de acción súper amplio, entonces la universidad como que brinda las bases suficientes para que en cualquiera de esas líneas que nosotros deseamos desempeñarnos lo podamos hacer pues de una manera adecuada y ya seguir por esa línea a nivel profesional. Hay diversos mitos sobre este programa y mucha gente desconoce acerca de la química farmacéutica. Sin embargo, cada vez más somos los jóvenes que como vos y como yo vemos en esta carrera una forma clave de mejorar al mundo. ¿Qué esperas para venir a ICESI? ¡Gracias!